Bueno, buena tarde, ya con resuello ahí a la charla con Yagmal, se atravesó una buena parte del terreno ahí, por lo menos lateralmente desde la conversación con el médico del equipo de Xuchi. Realmente, cuando se produjo la jugada de penal no cobrado, el marcador estaba en un 2 a 0 y pudo haber dado, dentro de lo poco que llegó Xuchi, una posibilidad con un penal transformado de un 2 a 1. Pero no se logró que el árbitro la calificara como falta, el ángulo y que normalmente uno de los factores que tantas veces les he mencionado de Walter López a favor es su estado físico, que está habitualmente bastante cerca de la mayoría de jugadas, imposible de todas. Además, esa salió terrible para Xuchi porque no marcaron el penal por el agarrón de Castrillo hacia el número 15, la linde, y de ribete el 15 salió amonestado. Entonces, todo como que al revés, eso fue al minuto 57. Un 2-1, no sé, pudo haber traído quizá no una masacre que fue de 4 y pudo ser de más, si no, si no hubiese estado tan desacertado en la conclusión. Al margen de otras cosas buenas que hizo el número 9, ya le dije incluso la jugada que le cometen en falta para la tarjeta amarilla del abuelo y posteriormente la jugada que da margen, que la falta traiga el gol de Contreras. Y comunicación es algo que no es muy común, lo que tuvo que su delantero no anotó, que su acompañante de hombre en punta no anotó, me refiero primero a Tinoco y después a Jairo Arreola, pero con los tiros libres y la combinación de la fortuna de ellos y lo contrario del rival, porque el primer gol, pues todos lo vieron, tiro libre de Márquez, prolongación de Escoto, que comenzó haciendo algunas cositas, pues se desapareció hasta que lo sacaron y mereció que lo relevaran y vino pues el 1-0, el tiro libre de Contreras el 2, luego un córner y el cabezazo de Jan Malva y posteriormente el surdazo de gran calidad, de precisión de pegada por parte del número 12. Entonces hablamos de medios y de un defensa anotando. Y no importa, como dijo, llamábanlo a quien lo haga. En cuanto a las faltas, subió bastante la cuota porque se extendió hasta 17 y la posesión subió un cachito de 65 a 35, hubo dos tarjetas amarillas, comunicaciones se fue en blanco como se fue Suchi. En tiros a gol, fíjense, solo el tiro libre, aquel de Germi, que contuvo el arquero, queda como un tiro directo del campeón en todo el juego. Muchas cosas tendrá que trabajar, pero rápidamente el técnico para que pueda presentar Suchi Tepe, que es otra cara en un partido que se les va a transmitir a mitad de la próxima semana, que es el duelo contra Antigua.